Mucha atención chicos y chicas, bajad las luces porque vamos ahora con una noticia que os va a dejar un poquito... Bueno, no voy a decir como os va a dejar, voy a contar la noticia directamente Y es que la tecnología, la verdad es que no deja de sorprendernos El otro día aquí en el canal hablábamos de, bueno, pues de ese artilugio para enviar mensajes con olor Bueno, pues atentos a esto porque esto nos ha dejado con la boca abierta Se trata de un aparato llamado Twerking Bat Y atentos porque lo ha creado Pornhub, que bueno, es una página web erótica, por así decirlo Asegura que nos va a permitir dicho aparato experimentar el placer cibersexual definitivo Es un... pues sí, es un culo robótico, como veis en el titular Un juguete sexual, por así decirlo Pero no es un juguete sexual como los que estamos acostumbrados a ver No, 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 no En esta ocasión, bueno, pues nos traen esto Esto que estamos viendo en la imagen No viene solo, además, viene acompañado de un dispositivo de realidad virtual, vale Es el culito que estáis viendo y luego aparte viene el dispositivo de realidad virtual, vale Son dos cosas Se conecta a nuestros smartphones y tablets Con las apps oficiales para iOS y Android Para ofrecer una experiencia única, según nos cuentan El dispositivo es capaz de hacer todo tipo de masajes y cosas Y además parece ser que lo hace muy bien Mucha atención porque además no es ninguna broma Ha sido creado, se ha invertido muchísimo dinero en todo esto Y se esperan muchísimas ventas Yo no sé si lo conseguirán o no Pero el precio que tiene es bastante elevado, obviamente Un precio de 699 dólares en su versión clásica O un modelo deluxe que cuesta 799 dólares en reserva Y 999 si lo compramos más tarde Incluirá vibración simulando el twerking Bueno, vamos a parar de hablar de estas cosas Que si no os vais a poner muy tontos Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de la noticia Curioso, desde luego